¡Señor! ¡Señor! ¡No me da una monedita! Que caminas por las calles mendigando moneditas Observe en tu carita que necesitas amor El frío del invierno no es tan frío Como lo es el de la gente Que transita indiferente Sin tenerte compasión Niño de la calle muchos dicen que será Mañana un delincuente o quizás un criminal Lo dicen porque ignoran que hay un Dios que tiene un plan Que si tú lo aceptarás tu destino cambiará Niño de la calle ven a Dios tu padre Niño cuando yo era pequeño Deambulaba por las calles Persiguiendo aventuras Ilusiones de amor Niño de la calle confieso Que también fui un rebelde Hasta que en un claro día Cuando mi alma se perdía Me encontré con el Señor Niño de la calle muchos dicen que serás Mañana un delincuente o quizás un criminal Lo dicen porque ignoran que hay un Dios que tiene un plan Que si tú lo aceptarás tu destino cambiará Niño de la calle El Jesús tu padre Niño de la calle 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 Gracias.